Todo empezó en un bar Mi chica estaba guapa Sedució todo el lugar Luego no la vi más Tomé algunas copas Fumé bastantes cosas Toqué más de una fe más Lo disfruté y gocé Sin saber, sin saber Sin saber de ti Sin saber, sin saber Sin saber de ti La noche se prendió Yo a medias la buscaba Mi mente se embriagó Al son de una guitarra Tomé algunas copas Fumé bastantes cosas Toqué más de una fe más Lo disfruté y lloré Sin saber, sin saber Sin saber de ti Sin saber, sin saber Sin saber de ti Sin saber lloré Sin saber tomé Sin saber de ti Sin saber bailé Sin saber drogué Sin saber de ti Sin saber de ti Sin saber lo que obstruicen No delmo de Sin saber tembem ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!